El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías. Y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. Y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por esto me ama el Padre. Porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. De vez en cuando, contemplando la Palabra de Dios, el Señor nos recuerda de una canción. Y esta mañana, preparándome para la Santa Misa, tuve estas palabras en mi corazón. Es una canción en inglés. Pero yo creo que muchos conocen la canción. Y es, Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations, the hope of nations, the hope of nations, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Te alabamos y bendecimos, Señor. Gloria a ti, eres el buen pastor. El buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y tenemos compasión en tu corazón. Misericordioso, Señor Jesús, tenemos esperanza, porque tú eres la esperanza de las naciones. Tenemos nuestro rey, nuestro pastor. Amén. Aleluya. Aleluya. En estos momentos tan difíciles por el mundo entero, en que nuestras familias están sufriendo, tenemos que recordar que Jesús es el buen pastor. Que entre tantas voces en este mundo, tanta violencia, tanto odio también, que nosotros solamente tenemos que enfocarnos en el corazón, pero con todo nuestro ser, a escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es suya. La iglesia tiene su buen pastor. La iglesia tiene su camino. La iglesia tiene esperanza a través de Cristo. Y escuchamos a una palabra cinco veces en el Evangelio este día. Que en griego es lambén, que traducimos como entregarme. Cinco veces una palabra. Jesús dijo, yo me entrego por mis ovejas liberamente. Hemos aprendido que el número cinco significa la perfección de la enseñanza en las Sagradas Escrituras. Entonces, los primeros cinco libros de la Biblia se llaman la Torah, que significa la instrucción divina. Entonces, el Señor quiere que nosotros entendamos muy bien que Él quiere darse hasta el extremo, entregarse hasta el extremo por nosotros, sus ovejas. ¿Y dónde? Aquí en la Santa Misa. En la Eucaristía. La Eucaristía es, en este gran misterio, el buen pastor llega a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí, para que nosotros tenemos pan de vida eterna. Tenemos la fuerza para seguir en este mundo. Si con tantas dificultades y cruces y enfermedades, el Señor quiere darnos su propio corazón, su propia fuerza para conquistar el mal con el bien y para conquistar el mundo entero con amor. Entonces, el Domingo del Buen Pastor es el Domingo del Corazón de este Buen Pastor. Es el Domingo donde Él quiere revelar el amor en su corazón eucarístico a su rebaño. Para que nosotros siempre nos acercamos a Él para escuchar su voz. Es decir, recibiendo la Eucaristía, poniendo nuestras fatigas y dificultades y bendiciones en su corazón. Escuchamos a su corazón, escuchamos a su corazón para seguir adelante como un rebaño en Cristo. Como nos enseña nuestra Madre Fundadora. Si Jesús quiso por voluntad libre, no dejarnos solos en este peregrinar por los caminos de la vida terrena, sino que más bien instituye un sacramento en el cual su presencia real estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Qué potente momento tuvo que ser para los apóstoles escuchar que después que los envía al mundo entero a evangelizar, Jesús les asegura que no están solos y quiere que estén convencidos que su presencia no será únicamente espiritual, sino que será sacramental, real, total, plena y verdadera. Y les dice, y nos dice, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús en la Eucaristía es el buen pastor. Y todos nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la voz de nuestro pastor. Es decir, vivir una vida totalmente eucarística. Decidida cada día a regresar a la fuente de la gracia que es la presencia verdadera de Jesús. Tenemos una geografía del buen pastor que en todos los tabernáculos de nuestro mundo sigue Jesús quedándose con nosotros, dándonos su protección, su fuerza, su gracia. Entonces queremos acercarnos todos los días a Jesús en el tabernáculo. En otra carta de nuestra madre, ella compartió sobre este gran misterio de Jesús en los tabernáculos. Y ella enseñaba, La Eucaristía es la presencia sublime del amor de Cristo. Amor permanente, santificador, eficaz y poderoso. Decía el santo obispo Manuel González, obispo de la Eucaristía, qué título más hermoso. El obispo de la Eucaristía. El sagrario es el lugar más poderoso de la tierra. ¿De verdad lo creemos? Aquí está el tres veces santo para forjar y formar santos con el poder de su gracia en su escuela de santidad. Sí, hermanos y hermanas, estamos viviendo en momentos duros y difíciles. Pero tenemos con nosotros nuestro buen pastor. Tenemos su presencia en la Eucaristía. Tenemos la gracia de su protección. Y cada gracia, cada palabra que nosotros necesitamos, queremos acercarnos con corazones limpios y puros a recibir el buen pastor, el Cordero, en la Eucaristía para que nosotros podamos caminar con él y a través de él, abajo la mirada de nuestro Padre Celestial. Tenemos esperanza, hermanos y hermanas. Tenemos un Rey que es nuestro buen pastor, lleno de compasión. Y también que nos da su propio cuerpo y sangre para que nosotros podamos seguir, no solamente sobreviviendo, no, conquistando. Conquistando de la misma manera que él conquistó el mundo, que es a través de su amor. El Domingo del Buen Pastor también es el Domingo para buenas ovejas. El Domingo para que nosotros seguimos a él, Eucarísticamente, como un cuerpo en Cristo del Buen Pastor. Pedimos a nuestra Santísima Madre para que ella obtenga una gracia especial para nosotros, que siempre seamos fieles al Señor y que siempre tratamos, entre todas las dificultades, a vivir como un pueblo Eucarístico. Y a través de este don, nosotros podamos proclamar, como Pedro, y como Juan, y como Pablo, y como María Magdalena, que Jesús vive en la Eucaristía y que su amor es más fuerte que todo mal. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.